Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva para hablar de nuestro tema favorito, bueno uno de los favoritos del canal que es cómics y es que luego me dicen que por qué no hablo más de cómic, así que hoy hablaremos de cómic. Me van a disculpar siendo un poquito ronco, pero bueno, luego me dicen, oye Adrián, tú siempre traes cómics y cómics y cómics a Comic Cueva, pero tú qué estás leyendo, qué nos recomiendas tú como lectura. Bueno, yo muy humildemente voy a pasar ahorita a recomendarles algunas cosillas que estoy leyendo o que ya leí o que en este momento voy a leer, como en el caso de This Is It, que es como This Is It, para los que no sepan, es básicamente la versión de This Is It de Marvel Comics, que está publicado en México en dos tomos especiales por parte de Editorial Smash. Ahora, si es o no muy buena, no lo sé, dice aquí que está escrita por Tom Taylor y Trevor Harkshire, es el ilustrador y parece que también pasa igual con el número uno, mismo escritor, mismo ilustrador. Esto es una serie que sinceramente, les soy honesto, la compré porque mi hijo es súper fanático de los Marvel Zombies y ya se leyó lo de Marvel Zombies que hay en Editorial en Español por parte igual de Televisa. Y como ya se anunció que Televisa ya valió queso, o sea, ya no va a haber más cómics de Editorial Televisa, pues dije, bueno, es buen momento para comprar lo que hay en el mercado de Zombies para mi hijo que es fanático de Zombies. Así que, no me espero mucho, pero también no creo que decepcione, o sea, creo que es una historia para la gente que le gusta el género de los Zombies. Creo que, tengo entendido que la razón de que en este mundo se vuelvan zombies los personajes es debido a la ecuación antivida y una hondilla así. La verdad es que no me he metido mucho precisamente para no espoilerearme, pero pues no espero mucho. Espero ver muchos catorrazos, espero ver muchos zombies y yo creo que si tú eres un lector que no esté muy metido en el universo de los superhéroes, ni sigue una continuidad, entonces eres lo que se conoce usualmente en el mercado como un lector casual, alguien que nada más compra cómics de cuando en cuando, cuando algo le llama la atención. Entonces, para alguien que fuera un lector casual, yo recomendaría esto, porque ya no tienes que estar comprando más. Ya en estos dos tomos ya viene toda la historia y si te gusta ver zombies, monstruos y historias de terror, aquí viene. Ahora, ¿es para un lector casual? Sí, pero tal vez yo diría que es para un lector casual que tenga algo de poder adquisitivo, porque ustedes ya saben que los tomos de Editorial Televisa no son nada baratos. Aquí les voy a dejar el precio de portada para que ustedes se avienten un round y ustedes vean cómo está la situación. Pero sí, de que no está nada económico, no están nada económicos. Entonces, me parecen bien para pasar el rato, un rato, pero si vale la pena la inversión, ahí sí ya quedaría en ustedes. Ahora, si alguien me dice, oye Adrián, yo quiero invertir en algo, pero en algo que sí esté chido, no nomás en un minuto de placer, como quien dice. Mi segunda recomendación es este de Umbrella Academy. De hecho, yo creo que ya gran parte de ustedes lo deben de conocer, porque hay una serie adaptada de Netflix, que ahorita ya está por la segunda o tercera temporada. La verdad que sí las he visto, nada más que no sé por dónde se quedaron. Creo que tiene dos temporadas adaptadas, en donde ya adaptaron medianamente los tres arcos. Y digo medianamente, porque la serie, me gusta, a mí me gusta mucho la serie de Netflix de Umbrella Academy, pero sí es muy diferente el cómic, y el cómic les presenta una experiencia mucho más cómica. De hecho, yo sí les recomiendo, la serie pues va a quedar en gustos, ¿no? Pero el cómic sí o sí lo recomiendo, porque este es de Gerard Way, de Gabriel Ba, y es considerado como el mejor cómic de la década, entre el año 2000 y el año 2010. Y es solamente medio alcanzado, yo diría, por Kikas, de Mark Millar. La verdad es que es un parteaguas, mucho lo han llamado a Umbrella Academy, casi casi como el Watchmen del nuevo milenio, y no es para menos, es tremendo cómicsazo. La verdad es que está buenísimo, y pues la verdad que está muy, muy interesante. Y lo mejor de todo es que el cómic se desarrolla en miniseries, y en lo que van, desde que salió la primera miniserie del 2005 hasta ahorita, 2023, Gerard Way nada más ha publicado tres miniseries. Sé que actualmente está trabajando en la cuarta, pero para cuando salga, sabrá Dios, pues pudiera ser hasta el año 2030, ya que Gerard Way en este momento tiene muchísimo, muchísimo trabajo. Y para fines prácticos, cada miniserie es casi prácticamente autoconclusiva. Obviamente dejando el suficiente final abierto como para que a ti se te antoje seguir leyendo, pero la verdad es que es una obra maestra, es algo que diría que es del género como de superhéroes, como de ciencia ficción, como diría yo, como un drama familiar. Entonces combina muchas cosas con un estilo de dibujo muy único, y eso hace que le dé una oportunidad. Este cómic yo, por ejemplo, ya lo leí, y muchas veces lo he tenido aquí en Comic Cueva, y de hecho yo lo tengo, lo tenía para mi colección personal, pero es que cada vez que, a cada rato llega alguien y me dice, oye, véndeme los tomos de Umbrella Academy, ándale, véndemelos. Entonces siempre termino vendiendo hasta los de mi colección personal por la demanda que tiene este cómic. Entonces esta ya es como la tercera o cuarta vez que compro estos cómics para mí. Los he tenido en engrapas, los he tenido en inglés, los he tenido en español. O sea, de verdad es una historia que nunca va a pasar de moda, yo creo que siempre va a ser útil que ustedes los lean, porque es un cómic muy atemporal que vale cada peso que van a invertir en él, y que es una de esas cosas que vale la pena de tener en forma física, porque seguramente cuando tengan algún amigo que se mete en los cómics, siempre van a, y les pregunto eso, ¿qué me recomiendas leer? Siempre va a ser un sí o sí. Otra cosa que acabo de leer y que voy a recomendar, este lo acabo de terminar de leer hace apenas como dos días, es el Sandman Lock and Key, y de hecho si este lo ven así completamente nuevo y cerrado, es que traje uno precisamente para Comicueva, porque la neta es que merece la pena que ustedes lo vean. De por sí el universo de Sandman ya es una ricura, es uno de los mejores universos de cómics que pueden ver, parte de la línea Vértigo, que a su vez es parte de DC Comics, y pues Sandman, ustedes saben que es una historia escrita por Neil Gaiman, la neta es que está buenísimo, pero en esta ocasión hace este crossover con el universo de Lock and Key, que para los que no sepan, está escrito por el hijo de Stephen King, Joe Hill. Entonces, el libro de los cómics de Lock and Key, también son cómics de culto, son cómics súper conocidos, y Netflix ya les hizo su adaptación en serie. Sandman, los cómics son considerados de los mejores cómics de toda la historia, y por supuesto, Netflix ya les hizo una adaptación. Entonces, cuando vendría este crossover de Sandman con Lock and Key, que además escribió el propio Joe Hill, me dije, sí o sí necesitas tener y leer esta historia. Y la historia, pues es simplemente maravillosa. Si ustedes no tienen idea de qué se trata esto, yo nada más les digo, métanse a Netflix, reviéntense un par de capítulos de Lock and Key, y reviéntense un par de capítulos de Sandman, y ya con eso van a entender perfectamente este cómic. De verdad, una joyita, un sí o sí súper recomendado para los lectores de cómics, se los recomiendo muchísimo. Otro cómic que les va a parecer de risa que voy a recomendar, pero qué creenme, este me gustó, es una sorpresa inesperada, es el de Aves de Presa de Harley Quinn de DC Universe. Mucha gente lo criticó en su momento, y es que también mucha gente por la portada lo asoció a la película de Aves de Presas. Pero la realidad es que no tiene nada que ver, más bien este cómic es un cómic que más bien reúne historias de Harley Quinn, de Black Canary, de René Montoya, de Huntress, de Cassandra Cain y de Black Mask. La idea del cómic es tomar cómics aleatorios de los personajes para que tú los puedas leer en este tomo compilatorio y los conozcas, o sea que son seis cómics. A mí me gustó, ¿por qué? Porque para empezar, en México no tenemos publicaciones prácticamente, tenemos prácticamente cero cómics publicados, tanto de Black Canary, como de Huntress, como de Cassandra Cain, como de Black Mask, como de René Montoya. Usualmente hay más cómics publicados de Harley Quinn, entonces la realidad es que este cómic está bueno, está recomendado, yo creo que les deja un buen sabor de boca, o al menos a mí me gustó como lector de cómic, porque me deja apreciar un cómic que pocas veces, cómics que pocas veces se leen en México, entonces me gustó. Y ya para los fanáticos de Harley Quinn, esto sí lo voy a recomendar, es este tomo que trae un montón de autores y que trae una visita por todas las épocas de Harley Quinn entre 1999 y 2015 aproximadamente. Entonces este cómic te permite ver una perfecta evolución del personaje, entonces si tú no conoces a Harley Quinn en cómics y te llama la atención el personaje y quieres leer cómics, este está excelente para que le entres. Entonces como ven aquí en Comicueva, siempre traemos variedad de cómics para ustedes, siempre se los vamos a estar recomendando, y por supuesto la última recomendación del día, también muy buena historia, es Batman White Knight, es ya todo un universo, empezó con este cómic escrito por Sean Morphy, y dibujado también por Sean Morphy, y pues la verdad es que está excelente, está muy bueno, para los que no lo conozcan, pues léanse, a lo mejor si ya conocen a Rockpongisus, de este mismo autor, ya sabrán más o menos por dónde va la cosa, pero estamos hablando de un universo en donde el Joker no es el malo, así que está muy, muy bueno. Lo que más me gusta de este cómic es que las cosas que suceden en este cómic se quedan como permanentes, los personajes se mueren y se mueven de forma permanente, porque este universo es autocontenido, no tiene que ver con la línea principal de Batman, entonces creo que eso le permite al autor crear un universo de Batman, mucho más interesante que la serie regular, y ya para los fanáticos de Superman, para no dejar tampoco, traemos este cómic, miren lo que me llegó la portada alterna, del cómic de la muerte de Superman, los 30 aniversario, entonces no es como tal la muerte de Superman, sino que es como un complemento, festejando el 30 aniversario del personaje, entonces esto sí es para los lectores de cómic más retro, si a ustedes les tocó leer La Muerte de Superman, este sí o sí va en su colección, entonces ya saben, los esperamos aquí en Comic Cueva, con muchísimas recomendaciones, muchísimas alternativas de cómics, muy interesantes, seguimos en contacto.